¿En qué consiste esto de transfundir plasma? Nosotros al inicio, ya de la pandemia, cuando empezó a pegar fuerte en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, nuestra provincia inicia los trámites a través del Centro Regional de Hemoterapia, que funciona en el Hospital Pablo Soria y está a cargo de la doctora Aida Severich, inician los trámites para ingresar en el ensayo nacional que se estaba haciendo de administración de plasma. La provincia estaba capacitada para empezar a recibir donantes de plasma y empezar a transfundir plasma de convalescientes en el marco de este protocolo. Con el avance de la pandemia, nuestro hospital extiende su accionar y empezamos a recibir pacientes críticos, que aunque nosotros no tengamos unidad de cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos, estamos atendiendo pacientes críticos y complicados. Sin donantes de plasma no habría terapéutica de transfusión de plasma de convalescientes. Nosotros tenemos el hospital de campaña y ya dentro del hospital todo lo que es el internado COVID, el aislado, las salas de sospechosos. Te cuento en qué consiste la transfusión de plasma de convalescientes. Una persona cuando se enferma, cuando el cuerpo se enfrenta a un virus como el del SARS-CoV-2, el COVID-19, coronavirus habitualmente conocido, empieza su cuerpo a generar anticuerpos contra este virus. Estos anticuerpos son la defensa. Se encuentran en el plasma que es la parte líquida de la sangre. Entonces, la transfusión de este plasma de una persona que ya se recuperó y que es rica en anticuerpos contra el COVID-19 es la que se va a transfundir a una persona que está padeciendo actualmente la enfermedad y que pudiera ayudarla a su recuperación. Tener presente que quien puede donar plasma de convalescientes es quien haya pasado la enfermedad. ¿Sí? En general son aceptados como donantes de plasma personas que hayan transcurrido 14 días de la alta médica. Siempre, 14 días al alta van a ser. Con 14 días de internación, sea en un hospital de campaña, sea en una ala más crítica, sea que los aislaron en la casa, que estuvo en el hospital de campaña de San Salvador, donde hayan estado, en general transcurren 14 días de aislamiento después de la primer PCR positiva que les dio. Luego del alta deben transcurrir 14 días más. Por lo tanto, contamos 28 días. Las mujeres en general, la gran mayoría, aunque quieren donar, no pueden porque quedan excluidas al haber sido madres, al haber tenido gestas, embarazos y o abortos, porque con cada uno de ellos, las mujeres, nos inmunizamos. Generamos anticuerpos irregulares que a nosotros no nos pasa nada, pero en el contexto de una transfusión de plasma, no solo van estos anticuerpos contra el COVID-19, sino estos anticuerpos irregulares que pudieran hacer que se presente alguna reacción en el paciente. Gracias. 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 Gracias.